El señor Trump, todo apunta a que tiene la más alta posibilidad de ser el próximo presidente de Estados Unidos. De ello, doy cuenta de un modelo estadístico de probabilidades que tiene la revista The Economist y que cualquiera, en general, se anda diciendo que las elecciones presidenciales de Estados Unidos están muy parejitas. Y en verdad no es tan así. El modelo de predicción de The Economist, que se ha publicado el día de hoy, le da a Donald Trump una probabilidad de ganar de dos en tres. O sea, de dos tercios de ganar y con solo un tercio de probabilidad para el señor Joe Biden, el actual presidente. La ventaja de Trump, agrega The Economist, es real, aunque pequeña. Nuestro modelo, el modelo de The Economist, tiene en cuenta las encuestas, los resultados de las elecciones pasadas y los datos económicos. No sabe nada del historial de Trump en el cargo de los tribunales. Sugiere que la ventaja de Trump en el año 2016 y 2020 en los estados indecisos, donde le fue mejor que en el resto del país, no se ha erosionado. Biden, el actual presidente, va a la saga en campos de batalla como el Cinturón del Sol, como Arizona, Georgia y Nevada, que votaron por él hace cuatro años. Cualquiera buena noticia para él o mala noticia para Trump podría cambiar sus posibilidades. Y el modelo se va actualizando diariamente. Pero al día de hoy, Trump tiene dos tercios de posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos. Y simplemente concluyó recordándoles que al comienzo del año, en la revista The Economist, cuando vio cuáles son los principales riesgos para el mundo, para la estabilidad mundial en el año 2024, esta era la más riesgosa. Que gane el señor Donald Trump en un contexto en el cual una eventual tercera guerra mundial es un riesgo enorme. Gracias. 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 Gracias.